muy buenas grupo como andamos estamos aquí en otra vídeo opinión con mi mister amigo gino que ya estuvo en venon muy buenas y estamos aquí en mortal engine que gino me la recomendó para ver y dije pues bueno no tengo nada que hacer esta tarde porque ha hecho vídeo regalo ese así que venga qué te pareció mortal engine gino qué tal cómo fue la experiencia desde mi punto de vista la verdad fue una película que es cierto que me esperaba quizás más porque los trailers la pintaba muy bien súper wow súper novedosa súper la hostia y si es quizás que iba muy de dios pasar la película del siglo me decepcionó un poco en ese punto por eso como te comentaba no le da le daba un 7 y medio no un 10 pero realmente por lo que me comentabas no se merecía esas notas que están dando de un dos así sí sí es que a mí también me sorprendió porque tanto youtubers que youtubers que sólo hablan de cine o sea que son cineastas al cien por cien y saben analizar y criticar una película siguen dándole esas notas por eso me yo me sorprendía cada vez que veía eso porque yo joder estas personas que tienen influencia y películas de bajo presupuesto la han puesto por las nubes que esto que encima sea de los creadores del señor de los anillos tenga tampoco voy a meterme roten tomatos para que veas qué nota tiene ahora pero sí 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 sigue diciendo y una cosa que hay sobre eso que estás diciendo de lo del señor de los anillos que es un poco hacer trampa porque es cierto que peter jackson ha hecho cosas en la película y no es el director de la película como mucha gente se pensaba claro es que a mí me decía no es el director y digo que no no sé a ver yo no no es el director pone que es de los creadores de señor de los anillos porque igual es el equipo que ha hecho el señor de los anillos no el que haya escrito el guión ni el director sino que hay gente que ha hecho y dirán vamos a hacer la trampa porque igual así llamamos a público vamos y digo tampoco soy saber pues mira en roten tomatos que es como metacritic pero sólo de cine tiene un 28% para crítica pues a lo que sería un 2 con 8 y la audiencia le da mira justo acaba de subir un 1 justo lo acabo de ver tiene ahora un 59 o sea tiene un 5 con 9 un 6 prácticamente si me voy a metacritic en un segundito sé que tiene un poquito más de nota porque bueno ya sabes metacritic bueno como decirlo es que metacritic tampoco me fío yo mucho hoy en día porque te ponen de todo te puede venir un hater y bueno cinco haters y ponerte no sé ocho ceros y tantos eso a ver pues metacritic por parte de la crítica tienen 43 o sea un 4 con 3 y por parte de la gente tiene un 6 con 6 bueno eso me parece un poco más aceptable sí sí eso me parece un poco más aceptable pero me sigue sorprendiendo que la crítica no le esté dando más puntuación yo esperaba algo más de esta película en ese sentido esperaba que no sé no me esperaba un venón aunque venón ha sido peor en la crítica pero no me esperaba un venón digo digo ven o digo ven o porque sólo hemos hablado tú y yo de ven o todavía no hemos hablado de más películas y de boku bueno sí pero como no es una película no tenemos puntuajes yo hablo de venón porque es la única que hemos visto hemos puntuado y eso ya cuando hablemos de más igual te digo oye te acuerdas de mortal engines que le dimos pues eso por eso por mi parte bueno a ver por mi parte me lleva algunas sorpresas pero no sé cómo decirte o sea me parecía una película que tenía que iba como una montaña rusa me da sensaciones de que llegaba a la cima y luego caía en picado y luego volvía a subir y una voltereta en el aire no sé yo estaba así pero me gustó o sea no quiere decir que diga que hay cosas que malas pero me han gustado porque por ejemplo y vamos a hablar de spoilers gente ya ya no me voy a contener ya han pasado unos días y no hay gustos culpa vuestra tienes que poner algún alerta si voy a poner no sé en plan o que me o que mi yo dios hable y diga spoilers la yo diría que las cosas que me han gustado la película ha sido todo lo que ha tenido que ver con las ciudades las ciudades en coche eso es lo que más me ha flipado de la película eso para mí era un 10 de 10 sin contarles cómo se veía todo de fondo es estéticamente o la idea de las ciudades me refiero un poquito de todo el hecho de que mientras ves cómo persiguen a una ciudad una más grande ves todo el escenario es un flipe como la ya sabes al principio la película que sale en el tráiler el la ciudad de inglaterra eso es que que intenta capturar una ciudadita pequeña y empiezan a hacer lo que pueden y ves cómo van por un barranco pues todo eso me flipó y dije todo eso sí pero hay una cosa mientras de si lo que es las ciudades que no me convence del todo y es que no te expliquen por qué se llega a ese punto de decidir hacer las ciudades claro es cierto que la película está basada en un libro y quizás en el libro sí que te lo no sé si un libro o más porque creo que son cuatro está basada en libros vamos a decirlo así entonces pero es eso a lo mejor seguramente en los libros si te dicen pues de este punto pasamos a este punto en la humanidad tal 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 y el hecho de que se te digan que están faltos de recursos a ver no sé yo pero si estás faltos de recursos no te creas un puto londres andante no no si está claro aunque bueno hay que hay que decir que claro la ciudad de londres estaba en europa o sea bueno estaba en lo que a mí me daba entender españa porque lo estaban diciendo como si londres ya no estuviera con europa entonces yo digo pues era españa o francia o francia vamos bueno yo es que yo digo si se van para abajo y toca españa antes que otra cosa pero bueno yo dije estarán por españa o así entonces yo digo igual es que en inglaterra tienen más recursos y en europa no hay tantos yo hay que estudiar geografía debajo de inglaterra hasta francia hasta un lo siento mi mapa es muy malo yo no viajo perdón bueno es igual europa europa igual decimos eso que igual es que hay en inglaterra tiene muchos recursos porque se da a entender de que esa ciudad desde que donde vienen tiene muchos recursos lo que pasa que han venido aquí a robar por así decirlo a robar y aquí en europa hay pocos recursos pues igual las bombas estas que dan a entender de que son bombas que luego no lo son dejaron esto muy mal pero bueno es era mi explicación de que igual por eso estaban por ahí y que igual en londres tiene una ciudad gigantesca comparada con las demás que se tienen que unir eso me gustó el detalle eso de que se unen eso me recordó a un a un anime que había visto lo que he visto hace relativamente poco que es muy similar en el sentido de que es un holocausto pero en el sentido de que en este caso en lugar de ser todo tierra es todo agua hostia me suena y me parece muy guay porque van haciendo flotas según pues van van uniendo los barcos y me recordó mucho a ese punto cuando la primera escena dije yo coño esto es ese anime el anime por si no te lo has visto te lo recomiendo es suisei no gargantias bueno luego me lo escribes por facebook no me suena el concepto que me has dicho igual igual sé de cuál es pero pero ahora no caigo bueno prácticamente a mí lo que más me moló fueron la parte de la parte esa no sé si tú tienes que alguna lo que más te moló a ti que fue que creo que ya sé lo que es pero bueno lo que más me moló a mí pues sería bien la persecución está que comentamos ahora del principio o quizás en sí la batalla final por decirlo de alguna forma pero simultáneamente esa batalla final me da un tremendo mal sabor de boca a mí me pasó igual porque es como si es muy épica es muy chulita muy tiene muchas cosas guay se ve el uso del arma quizás no todo su poder porque sinceramente me extraña demasiado que armas que dicen que causó el holocausto se destruya una tercera parte de una muralla pero me luego también hay que ver que al principio de la película el chico le enseña a la chica un vídeo de cómo se destruye una ciudad entera y es una ciudad entera con un rayo y está por eso lo que digo que me sorprende a lo mejor es cierto que es eso que no está todo su poder que no pueden replicar ahora y tal sería eso pero bueno lo digo directamente o vamos a ir trama por trama podemos y yo quería mencionar también una cosa que igual se podía era más avanzada pero pero bueno tampoco sé cómo si trama por trama porque ahora lo que nos podríamos decir son los personajes porque prácticamente después de la persecución es cuando se presentan los personajes porque al principio digo bueno la chica sé que es la protagonista porque salen en el póster y en el trailer prácticamente pero el chico no lo sabes el chico te lo tienes que imaginar el chico yo no en los trailers también en el segundo trailer creo que es en el que se ve cuando el elfo voy a decir el nombre del actor el tom tom se ve que le empuja ahí yo supuse que también tendría relación a la protagonista es verdad es verdad que le empuja aunque yo pensé que había muerto de esto juro yo digo va simplemente para que veáis que este es el malo maloso mata a uno pero bueno sería demasiado spoiler que te pongan una muerte en un trailer bueno sí pero igual si no es una muerte yo cuando vi el trailer dije bueno es una muerte de en plan de que el chico ha descubierto que él está haciendo algo malo y lo ha matado porque muertes en el trailer de ese tipo hay en algunas películas pero bueno yo me alegre que no muriera porque tengo que decirte que el chico fue el que más me agradó de toda la película la chica también pero creo que el chico fue el que más el chico fue el que más me agradó a ver me imagino por qué estarás en contra pero a ver la chica también pero digo que el chico me hizo más por el hecho de que no sé bueno hay uno que me ha desagradado más que el chaval que es el cibor chungo raro mira al cibor quiero llegar yo quiero llegar yo a ese terminator porque tienes que admitir que eso era un terminator puro y duro pues mira hacemos una cosa vamos comentando las escenas según van saliendo personajes o sea ahora pues comentamos también las cosas del malo las escenas que lo involucran como la hija y todo esto te parece por eso según van saliendo personajes comentamos por ejemplo entonces que seguimos con los protas primero por cierto que no se note que no hay planificación aquí si no 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 había ni siquiera sabía si íbamos a hacerlo hoy así que a ver yo sé que a ver los protagonistas creo que encajaban muy bien lo que pasa es que lo que digo que es como una montaña rusa es porque hay muchas hay muchos momentos donde a la chica le da por saco el tío y luego no y luego sí y luego no y luego sí y sabes que no le va a dar por saco porque porque lo sabes o sea empiezas la película dices no lo va a dejar morir pero es que está constantemente es que te voy a dejar morir y que luego no y que luego si dio a ver o sí o no sabes o sí o no no sé tú si opinas prácticamente perdón me veis se me ha desconectado el este es que no es que digo por el hecho eso de que no es que me hemos que hace sino el hecho de que me parecía un poco aburrido digo tío o sea tía por favor o sea durante un canto los días por eso digo que me gustaba más el chico porque el chico aunque fuese un cagueta que fuese no sé qué cuando decía que hacía una cosa lo hacía la otra no la otra como que dudaba tanto que digo pero está dudando o me está mintiendo la cara que soy yo el espectador por eso digo que no como no no llegué a congeniar con la con la pava al principio pero me caía bien o sea digo me da pena porque sabe que yo nada más empezar la película digo sé que esta me va a dar una historia que me va a dar pena seguro más a mí no me da pena en todo según iba apareciendo la trama de hecho bueno pero no vamos a aguantar el malo y ya luego comento esto que es va a aparecer más adelante según la trama y es bueno el malo desde mi punto de vista el actor como siempre es un gran actor sin duda sobre todo por la mejor escena de la película miedo me da cual sea tú eres un dinosaurio y yo soy tu meteorito o sea mira es que es tan mala la frase que dije es perfecta sabes o sea aquí se le ocurrió no sé cómo se ve en inglés o en otro idioma esa frase pero es que en español fue una frase tan buena o sea tan mala que quedó como buena y todo o sea sí pero es que claro yo dije es que esta frase no pega con este villano con este malo muy serio es que es una frase que si yo soy un amigo que la diga ese personaje dado que el bus busca técnicamente según su mentalidad el hacer desaparecer esto y hacer el sudo nominado se quiere extinguir a los débiles en extinguir a los dinosaurios sí pero es que el como a mí el villano me parece como no sé cómo decirte es como como un tipo elegante como un tipo de que yo lo hago y te voy a matar si es necesario entonces claro yo me imaginaba que diría una frase algo más más de mal más de malo serio porque claro yo soy su yo soy su subordinado y estoy al lado y oigo eso mira o sea mientras dispara yo me estoy escojonando y cuando para disparar me pongo serio otra vez yo de verdad en el cine me puse a reír y fui el único en el cine que se ríe de esa frase que coste me imaginaba el público en todo mirándote y tú como ellos que se ríe el gilipollas sí sí yo en plan tío yo soy tu meteorito de verdad o sea no pude con esa frase pero bueno bueno ese sería el malo que lo dicho el actor me parece de 10 como siempre es muy buen actor a mí a mí me gusta cuando sobre todo me gusta en esta película el actor porque realmente me creo que es un malo o sea no es un no es un sí es un malo que es un malo como un malo genérico pero es que lo hace también muy bien exacto le queda le queda fenomenal al pavo entonces con la barba y todo sobre todo con la barba y todo pero claro ese es el problema que yo creo que es un malo muy genérico pero es que el actor lo clava también que no lo parece bueno bueno luego sería bueno más o menos ya le has dado tu opinión sí sería luego la hija por ejemplo que es un personaje un poco más secundario sí mira yo sí yo dije es que la hija mira la hija y el amigo del otro que era un mecánico es totalmente secundario sí pero no hace nada pero yo dije yo me quedé pensando si quito si a la hija la quito ya en toda la película que aporta que aporta o sea que dijo es que al final quitas un personaje y tiene que aportes a tiene que aportar un cambio pero es que la chica la quitas no aporta nada sí sobre todo un personaje como es la hija que es el la hija del malo tienes que decir tú o le tiene que dar algo de remordimiento al padre si la matan o cosas así yo 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 sí un minuto y no cambia nada de hecho fíjate cómo es en la película que alerta spoilers final de la película el padre la va a abandonar directamente sin más sí sí es más yo sí te siento seguro yo pensé que la hija iba a matar al padre y decir ahora yo soy la mala yo 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 no porque estaba claro que iban a hacer vendetta por mi mamá sí pero pero la vendetta pero es en plan tú imagínate que de repente ahora la rubia mata mata el malo y dice que yo soy la mala y la y empieza a joderla o intenta joderla más y de eso es demasiado desvarío y no me pega se ve que no tiene malas intenciones de hecho siempre motiva al padre que lo haga unión con los chinos de detrás de la muralla y todo es claro pero tú imagínate que lo hacía con una intención por detrás o sea que nos diera un giro de tuerca porque claro es que entonces es que es eso el personaje no aporta ya pero díos que si no es demasiado re re rebuscado hombre a ver rebuscado es muchas películas que se basan en libros son rebuscados pero pero no tanto a ver no tanto pero habría quedado mucho mejor que haber puesto a una actriz que además me sonaba no sé de qué serio qué película la he visto pero me suena mogollón y dije es que está algo tiene que hacer o sea no me creo que esté todo rato con el mecánico este que ni lo menciono porque no hace nada en la película de hecho la única relevancia que pensé que iban a dar fue el rollo en plan vale la tía ha ido a ver qué es lo que había visto el mecánico tal y le informa de que pues mira tu padre realmente empujó al tío tu padre es malo me guata guata surprise exacto yo yo igual van a avisar al gobernador alcalde no me acuerdo que era exactamente tipo en lugar de hacer o sea que van a ir en contra del padre tal no van al museo suben las escaleras esas que ni siquiera se muestra subirlas ni nada que oye un poco de relevancia aunque estás un par de minutos subiendo te iba a decirte aunque te aseguro que cuando salga la película tendremos una versión extendida y seguro que hay una escena ahí seguramente pero esta película tiene 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 pinta de que hay escenas cortadas eh tiene mucha pinta si se nota pero por ejemplo no sé eso voy a hacer comparación dado que es de los señores de los anillos si no sé si has visto la versión extendida del señor de los anillos las el retorno del rey igual sí pero no sé cuántas no sé cuántas escenas son pero hay una en concreto si la has visto que es en la que se muestran a boromir y faramir si haciendo el sitio de bueno el reto tomando por primera vez en la ciudad esta que huye que une gondor no gondor no en minastiris con mordor la que está en el río pero en el final de la película casi cuando donde desembarcan los orcos sí es creo que sé cuál es la cosa que dices pero creo que no la he visto no me suena no me suena la escena pero creo que ya sé qué es lo que estás diciendo que es pero la unión es eso en esa escena se es una escena que realmente no te importa para para el desarrollo de la película si está que el señor de los anillos está muy bien lograda pero en esa escena también se ve como el padre de ambos dos le da por culo a faramir y llevo grome de ahí hoy que es tu hijo que es tu hijo tal pero es una escena de que no te aportan entre comillas nada para la trama o sea lo mismo te da verla que no verla pero realmente cuando la ves pues dices tú vale este personaje tienen hoy te da un poco más de cariño a faramir lo que te demuestra que el padre pues le ha estado metiendo ahí caña claro pero si haces una escena que luego tienes que quitar en la que le añades súper protagonismo a un personaje quien no es tiene nada de importancia pues es como es como por ejemplo el terminator por ejemplo ya voy a pasar al terminator que todo su pasado con la chica eso seguro que hay escenas muy cortadas porque la promesa la mega promesa se dice la mencionan pero joder o sea estoy seguro de que cuando la mencionen te pondrán algún flashback donde se diga ahora que te hago la promesa realmente o sea yo esperaba que yo esperaba que fuera hubiera una escena donde ese sentimiento de dolor que el robot veía a la chica dice bueno ahora quiero volverte como yo y la otra te diga bueno pues pues vamos a hacer una promesa tal no es que lo dicen no hice una promesa fue esto lo que prometí y dije aunque bien pues que rápido se ha explicado todo seguro que en el libro es un capítulo entero para eso hay quieras que no siempre tienes que resumir y aparte no no creo por el hecho de que es eso te han explicado bien hoy en la chica le cogió cariño el robot le cogió cariño por eso él quería como la vía sufrir y tal lo explicaron bien pero a mí a mí no me da ahí pues la chica mirando a los ojos al robot y decir vale mañana te prometo que mañana eso te permito transformarme por decirlo de alguna forma sí pero 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 eso no pero estén así mirándose a los ojos tanto de feels pero no pero yo me refiero a algo de porque porque se llegó a la conclusión de que arreglar a la chica era transformarla como él no te da una explicación te dicen hemos hecho una promesa y es esto pero no te dicen por qué se llega a esa conclusión o sea la única conclusión que te llevas tú mismo es es porque el robot cree casi la regla pero 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 tendrá que haber alguna conclusión tendrá que haber un porque esa a mí me vas a matar y me vas a resultar ya pero pero no es un robot y sabe a quién no sufre es como lo que le dice al principio los seres de los seres vivos tienen que comer si no eso sí pero bueno eso está eso está bien esas pequeñas escenas están bien pero es lo mismo los seres vivos sufren un robot no ya está ahí tienes la lógica hombre sí pero pero eso es una lógica eso es una lógica pequeña pero mira todo lo que has dicho se podría haber ampliado más porque yo 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 le cogí cariño al robot pero es que hay cosas que digo yo me imagino que tú no no sé por qué me lo imaginé yo sí yo le cogí cariño pero es que hay cosas que lo explican también y luego que lo dicen y ya está y yo dije no sé es que aquí yo creo que hay algo que nos ha contado de estos dos es que todo también te piensas quitas al robot y que aporta también sí no es que bueno a ver eso iba a decirte sí no porque al final él es el que la lía un poco pero es que no el que la lía un poco y el que salva la hija es lo que nuevo personaje sí bueno dice la la que está en busca y captura como una chica de ocho años sobrevivió durante tanto tiempo vale y si y si yo y si yo te pongo que cuando la hace esa pregunta empieza a decir yo es que estuve yo con uno resucitado pero no salen toda la película y dicen vale pues ya me has explicado por qué has vivido pero te he resumido todo lo que ha vivido en dos segundos y sin salir y sin salir el robot y ya ha sido lo mismo que saliendo pero entonces es distinto es menos trama si es menos trama pero entonces ya si estás diciendo que ese personaje existe o existía o existía sí vale puede estar muerto vale pero me refiero a que vale ya estás diciendo ya estás dando un por qué no es lo mismo que te presenten a un personaje de ser la hija del malo y que no aporte nada no es lo mismo decir pues estuve con este personaje pero como vale estuviste con ese personaje yo no lo conozco me lo has mencionado supongo que si sólo te lo mencionan es que no tiene relevancia a que te digan wow es la hija del malo bueno bueno tiene un par de escenas y así pero spypos 2024 es así pues tu madre tu padre es malo bueno también te puede pasar lo siguiente lo que le pasa lo que la ha pasado a marvel durante muchos años damos yo danos viene danos está tan os que quienes están los porque yo sé quién es Thanos. Tú sabes quién es Thanos. El que no haya leído cómics no sabe quién es Thanos. Y está esperando hasta Infinity War hasta saber quién es Thanos. Aquí, imagínate... Ya, bueno, sale, pero tú imagínate que esta película no tiene al robot y tienes una secuela confirmada. ¿Quién te dice que no hubiera salido en esa secuela? Y en la primera no te lo hubieras comido para nada. Vale, pero... Son ejemplos... Ya son casos muy distintos a lo que comentábamos de la chica. El personaje es cierto que en ese momento puede ser que no te aporte nada porque, bueno, te quita un poco de trama de, por ejemplo, la explosión que hubo en la ciudad esta de las nubes y el cariño que le coges hacia la chavalina por ver cómo iba creciendo junto a un robot y tal. Y al que coge cariño al robot, como yo, y otros que no como tú. Básicamente. El robot es un 6. Oye, pues... Tampoco te lo negaría. Yo tampoco te lo negaría. De hecho, le doy menos. Pero es eso. Pero eso es quitar esa drama que seguramente se pueda montarlo de la ciudad de otra forma o tal. Pero entonces, si luego te lo presentan en un futuro y le dan más trama, entonces no está mal hecho. Al hecho de te ponga un personaje ya no tiene relevancia. En toda una película. Que es, no sé, yo lo veo muy distinto a, yo qué sé, en una película, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, otra vez, no se me vienen otras referencias ahora mismo. Que te pongan a Gollum un par de escenas, como puede ser la primera que te muestran así a Gollum, que te cuentan un poco cuando están en Minas Moria. Sí, en las minas, en las... No, Minas Tiris era, creo, ¿no? No, 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 en las minas de... Ah, no, en las minas de Moria, creo que era, en las minas de Moria, donde sale el barro. Exactamente, que te lo muestran dos, hay un par de escenas, te cuentan un poco de esa trama y tal. Es lo mismo que eso. Con Gollum es la misma situación que estabas diciendo tú, te cuentan un poco de ese personaje. Sí, sí, prácticamente. Y ya está. Hasta la segunda, que es cuando ya lo encuentran Frodo y Sam, no vuelve a aparecer. Eso es. Y tampoco es que indaguen mucho su historia todavía. Prácticamente aparece y está. Pero es eso, si te hacen eso, no está mal hecho en el sentido de que, vale, no me estás quitando un personaje que se supone que tiene trama. Ah, wow, ya no está, el personaje este es, lo hemos presentado como súper importante, no hace nada en toda la película. Sí, pero claro, el problema es que a lo que yo me refiero con el robot es que a la larga, al final, no aporta. O sea, lo único que puedes decir, la chica se ha vuelto más dura, pero joder, pero con todo lo que ha pasado, dura ya, era de por sí. Sí, bueno, eso también. Es que claro, eso es a lo que me refiero, a ver, que me gusta lo del robot, todo lo que es lo del robot me gusta, pero eso no quita que, yo es que he visto que era innecesario, como, es más necesario que la hija del malo, pero es que si lo quitas tampoco me aporto nada. Es que yo lo estuve pensando y es como por ejemplo Indiana Jones, no sé cuál de todas, pero una de Indiana Jones, tú imagínate que Indiana Jones no le roba a los malos, no sé si era la de Larca Perdida o una de estas, Indiana Jones no le, no sé, una en la que luego los malos se mueren al final, derretidos, no me acuerdo cuál. Ah, la calavera, creo que es la calavera. O algo así, decía uno por internet, si Indiana Jones no consigue robarle a los malos eso y los malos llegan al final, hubieran muerto de todas maneras, Indiana Jones no aportó nada y después es verdad, es verdad, hubieran muerto todas, todas, no hubieran llegado al final, la historia hubiera terminado como hubiera estado con Indiana Jones, pero con una acción. Es ahí a lo que me refiero, o sea, no llego a aportar nada, lo pones y está bien, pero vas a llegar a la misma conclusión, que si no está. Te da un poco de aporte hacia un personaje, le da un poco más de relevancia, es cierto. Sí, eso sí, o sea, tú ponemos un personaje aparte de para aumentar un poco más el tiempo de la película, para que cojas cariño a este y porque está en el libro y porque es importante, pero claro, si tú te pones a pensar y digo, es que si lo quito al final de la película, ¿aporta algo? No, porque bueno, el problema de hecho es que tampoco llega hasta el final de la película. Prácticamente llega, creo que al principio de la tercera fase de la peli, o al final de la segunda. Sí, porque no llega mucho más. Sí, al principio, porque es con la ciudad voladora. Eso es. Cosa que también te digo para, bueno, a ver, ahora vamos a comentar lo de la escena esta que tienen con los cazas salvajes y esto es subasta. sí. Sí, que el subastador, el subastador, no sé por qué, me sonaba de algo, y digo, este subastador, dije, lo he visto en muchas películas haciendo lo mismo. O sea, haciendo así. No sé, me sonaba de algo demasiado, fue como, yo dije, si le quito la peluca, quizás, no sé, era muy clavao, pero me va a costar encontrarlo hasta que lo encuentre, pero bueno, sí, 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 que... Esa escena me gustó porque, no sé, te muestran un poco lo que es la sociedad, te dan un poco más de trama, así, directamente, en el que se ve, pues, que hay escalavitud, están los típicos cazar recompensas, no, no se le va a la palabra, mercenarios tampoco, no se le va a la palabra, como salvajes, por decirlo de alguna forma, que cazan gente, esclavistas, esclavistas, que no me salen, que oye, eso está guay, que te muestran un poco lo que es la sociedad, como lo que comentábamos del principio de la película, ver como unen primero las ciudades para hacer tratos y cosas de esas, eso es, eso me gusta mucho porque es eso, te muestra la sociedad de esa, que te quieren inculcar de esa película, por decirlo de alguna forma, claro, porque tampoco, porque por ejemplo, cuando les persiguen estas dos pequeñas ciudades a estos y acaban en la ciudad escarabajo, como la llamo yo, como se llame, no te esperas que eso, sí, me moló eso, pero no te esperas que fuesen malos, yo dije, bueno, a ver, cuando se acaban metiendo en la habitación y ves un gorro metiéndose debajo, yo dije, estos son malos, pero en un principio dices, bueno, el mítico viejo graciosínco, la viejorra, yo pensé que tendrían algo más de relevancia, de hecho, pues yo te aseguro que cuando los vi, cuando los vi yo dije, a que ahora los encuentran y mueren intentando salvarles, pero claro, no me los esperé, y dije, ah, pues mira, no, son malos, en cuanto vi el gorro en la habitación dije, son malos, los están encerrados, cuando les meten en la habitación a estos dos, ¿sabes? Cuando entra la chica, el chico da una patada a un gorro y se mete debajo de la cama y la cámara enfoca al gorro porque te están enfocando el pie y yo dije, ese gorro, ese gorro era de alguien, seguro, dije, ese gorro era de alguien que ya estaba en el cuarto y se lo han comido o llevado vetas a ver y no me equivoqué, dije, mira, lo sabía, eran malos. No me fijé, fíjate, de esa escena en concreto no me fijé, bueno, si la próxima vez te la llegas a ver alquilada o vete a saber cómo. La veré en cuanto esté así en buena definición. ¡Viva la piratería! Rao, 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 el pirata buen soy. ¿Qué pasa? Luego de eso ya se pasaríamos personaje nuevo, sería la... La china. La que está en busca y captura, la china. Creo que la china se llama, lo tengo nada más, ah, An, Anfang, Anfang, que la tengo. Es un personaje, de hecho, sí me gusta, me gusta la muerte que tiene. ¿Sabes que la muerte me recordó mucho a Han Solo? Es lo que te comenté por Facebook, que es como, el final de la película, totalmente, el final de la película, los 20, 30 últimos minutos finales de la película, es ver Star Wars, tal cual. Bueno, prácticamente me puedo poner a hacer una cosa, gente, si vais a ver Mortal Kombat, es una mezcla de Maz, es una copia de Maz, Max, Terminator y Star Wars unidas en una sola película. Terminator, tío, Terminator por un puto personaje, ¿no? A ver, tío, o sea, cuando están intentando escapar de él, le ves en plan Terminator, y digo, a ver, esto es Terminator, puro y duro. Es una escena, no, no es tanto. Además, y Star Wars, ya está, pero es, no le haré caso, yo no puedo estar, pero de este canal. Escucha, escucha, lo digo, no, escucha, escucha, ahora escucha, escucha y flipate, la música que se le pone al robot, es una variante de la música que se pone en Terminator, es una especie de remix, yo no lo sabía, pero un youtuber, comparado las dos músicas, y dije, coño, se parece mucho a la música de Sarah Connor, y prácticamente dije, bueno, no es una copia, dije, es un remix de Terminator, dije, es que encima le ponen esa música al robot, y dije, más claro no puede ser, que bueno, a ver, no estoy diciendo que la película copiara, en todo caso diré que el libro copió a Terminator, porque se están basando en el libro. Depende, depende de un par de cosas. Bueno, a ver, en este caso, el libro es del 2, en el 2001, así que sí, creo que Terminator es más antigua. Claro, bueno, es que a todo lo que copio, porque más más, también es antiguo, Star Wars es antiguo, y Terminator, es que prácticamente, he dicho la película con esas tres películas, Prácticamente. Terminator no es tanto como tal, vale, es por el personaje, pero... Sí, es por el personaje. No es decir, escenas son prácticamente casi calcadas. Bueno, a mí una me pareció casi, casi, la escena en la que vas subiendo por la rueda en plan, así, todo firme, y la otra que digo, esta es la Sarah Connor y el otro es el hijo. Bueno, eliges, no puede ser. No sé, a mí hay tres que fue como, esto es Star Wars y son... Bueno, vamos a matar a la estrella de la muerte. Primero, tal cual así, haciendo el plan. ¿Por qué es? Haciendo el plan en una mesa, tal cual. Sí, sí. Vosotros id por aquí, vosotros id por aquí. La estrella de la muerte está entrando en órbita. Vamos, 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 vamos. Espera, ¿cómo? Eso no era de otra película. Londres está llegando. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. El pequeño pelotón ayudando a todos. Es eso. Sí, y digo yo, vale, esto es Star Wars, luego el tío entrando en la estrella de la muerte rodante. Es verdad, es verdad, es verdad. Es que tienes toda la razón. Así rollo en plan, de hecho, que la fui a ver con un compañero de clase, yo le dije, como destruyan la Londres lanzándole un misil al interior, me levanto y me voy. Por suerte, bueno, entro con la nave entera, anda, voy a darle ese chamo. Mira, yo solo, yo solo, sí que pensé una cosa. ¿Que si vas a criticar? No. Yo, en el momento, yo estaba en el cine y dije, como le diga, yo soy tu padre, me río a pleno pulmón en el cine. Juro que me río. No pueden, no pueden decirlo porque eso es un copy. Bueno, no es un copy, pero tú me entiendes que es una... Es un copy, porque es, tú, bueno, lo sabes en tu interior. Yo estaba, yo soy tu padre, yo soy tu padre, yo soy tu padre, yo soy tu padre. Yo digo, por favor, que lo diga. Falta que te lo diga. No, es que yo decía, ay por Dios, o sea, yo de verdad. Yo ya me sabía de este momento que se muestra la escena de la madre con el chaval, con el malo. Yo me lo figuré, pero dije, igual, igual es que solo son dos compañeros, pero claro, como no tenía padre, la niña, dije, joder, es que no sé. Bueno, aparte, pero no sé, yo era como, no sé, se les ve tan juntos, que vaya a verle tanto, no sé. Ya, no, pero dije, ay por favor, de verdad, o sea, Star Wars, o sea, matame de verdad. Dilo, dilo. Viendo los trailers, yo pensaba, viendo los trailers, te estoy diciendo, que la tía y el prota, o sea, los dos protas, serían hermanos, no sé por qué me ha dado esa sensación, digo, igual son hermanos separados al nadero, o algo así, por eso se unen. Pues sí, podía haber sido, la verdad es que podía, sí, podía. Trate la segunda y no se manquen un Anakin y Leia. También, oye, seguro, que si podía el guión, el guión te lo metía, eh. No, pero sería imposible, porque si no, vamos, bueno, yo le llamo Londres al malo, Londres sabría que es su hijo. Sí, no, bueno, en ese sentido, no, pero sería gracioso. Bueno, a ver, el malo sabía que tenía dos hijas y de dos mujeres distintas, así que, así que, ¿por qué no habría una tercera por ahí? Si no me extrañaría. Ya es lo que te dije, es más remuncado. Luego, a ver, hemos comentado esas escenas, la ciudad, a ver, ¿qué te pareció? A ver, el concepto me gustó, pero acabé un poco decepcionado por el hecho de que dije, no muestra nada. Sí, es que dije, ¿ya? Es que en cuanto el robot subió y ya se estaba liando, yo dije, ya está, o sea, no van a enseñar nada más, porque claro, yo dije, si se lía parda, ya no se va a enseñar. A mi hija, bueno, una persecución, nada, nada, una persecución que dura dos segundos. Y me decepcioné, dije, joder, si Londres la muestran de pe a pa, y todas las ciudades las han mostrado de pe a pa, y esta no. A mí me hubiera gustado, porque parecía como una ciudad flotante, digo yo, igual es aquí donde están los revolucionarios, los bandidos, que están en contra de Londres, tal, así como al ser una ciudad flotante, es más difícil de ver, más defendible, tal, dije yo, venga, tiene buena pinta, seguro que te muestran aquí algo de civilización, no de camaraderías con los piratas, pues ya bueno, eso de alguna forma. eso es, eso es. Y yo me decía, si te muestran así un power ball, en el bar este, varios líderes de bandas y tal, pero es como, no sé, sabe a poco. Sí, mira, de las pocas cosas que puedes salvar de la ciudad flotante, es la lucha en el bar. La lucha en el bar fue bonita. Ni siquiera, tío. Fue bonita. A ver, yo acepto, por ejemplo, que un misil de la nave, si le haga daño al robot, como se ve ahí cuando está en el momento Sarah Connor. Ahí sí te lo acepto, porque coño, es un puto misil de una nave, si no te hace daño, apaga y vámonos. Sí. Pero están pegándole con espadas, pistolas, tal, y estás viendo que no. Es como muy... Sí, pero bueno, a ver, de por sí ya estaba dañado. Por eso, pero es que es, no sé, es muy estúpido esa escena. Sí, a ver, es que no, una cosa no quita la otra, pero el hecho es que, bueno, si te pones a pensar, Terminator, también le pasa lo mismo. Terminator, cuando está jodido, hasta un humano le puede dar una paliza a Terminator, aunque no queramos, aunque no queramos admitirlo, a Schwarzenegger, cuando ya está jodido, cualquiera le puede vencer. Si se demuestra en varias películas, que no, que cuando ya está jodido no puede. Ah, sí, sí. Aquí le pasa igual. Hay una cosa, de la que estoy orgullosa, de que no hayan puesto, y se la pusieron, no me di cuenta. Y es cuando el robot lanza a un par volando. Sí. O sea, uno que lo tira por una pared y otro por delante. Ah, sí. Estoy orgulloso al 100% de que no hayan usado el sonido prediseñado para tíos volando, que es el... Ah, sí. Estoy orgulloso de eso. Sí, es verdad. Es que, bueno, fue tan rápido que yo dije, es que no habría tiempo para eso, porque, claro, pero oyes así de repente, se estuvo uno volando. Sí, sí, no. Estoy orgulloso de que no lo hayan hecho. Sí, sí, no, la verdad que sí. Que, no, la verdad, tienes, tienes razón, tienes razón. Mira, ahora que lo dices, yo tampoco lo escuché, tienes toda la razón. Que el único al que, al único al que si se lo hubieran puesto, se lo llegaría a perdonar, es al tío que le estaba agarrando del cuello y lo iba a tirar, ya sabes, que le iba a soltar porque tenía agujero debajo. Y Jax es el único que le permito chillar, porque, porque lo vas a oír de golpe. Que bueno, luego al final aparece el negraco, con la pedazo de escena, y justo antes de que caiga por el hueco, lo coge y dices, epa, negraco, el puto amo. El Rastas, vamos a llamarle así, el Rastas, es un, es para mí, de toda la película, el mejor personaje. Sí, con los diez minutos que a lo mejor aparecen en todas las escenas, en total, para mí es el mejor personaje. No sé por qué, si es por la presencia que tenga ese actor o por qué, pero es como, tío, el puto mejor personaje. No, y creo que tienes toda la razón. Yo cuando lo vi dije, mmm, este tío, no sé, me mola, en plan. Y me jodió mucho una cosa, y es, perdón por interrumpirte lo primero. No, no, dí, dí. Y es que se ve, con las miradas que tiene con la chinita y tal, dices tú, aquí ha habido algo, o va a haber, o aquí va a haber beso mínimo, va a haber un beso. Dices tú, no va a haber el beso típico de protagonistas, venga, no me seas típico, va a haber un beso entre estos dos. Y me va a traer a la china antes de que se dé un beso. ¡No! Hombre, a ver, ¿sabes? Deja de darse un beso y luego mátamela, vale, tú aceptas. ¿Sabes que yo, sabes que yo pensé que la china era, era lesbiana? Nada, por, por como siempre está diciendo, Pandora, Pandora, tu madre, es que tu madre, es que, ay, tu madre. Y dije, ¿estas lesbianas o han tenido algo? Porque es que, en ningún momento me da la sensación de que es... Es la madrastra. Es la madrastra. Que, por cierto, estaba mirándote al Rastas y solo ha hecho tres películas. ¿Cuáles son? Roots, Roots, Memorial Day, o sea, lo que serían raíces, pone aquí. Y otra es Ford de People. Te lo digo así para que me... A ver. Y la otra es Mortal Engines, o sea, que solo ha hecho tres. A menos aquí me pone que solo ha hecho tres, eh. Igual ves por ahí alguna más, pero... Bueno, ha hecho series y miniseries, pero... Pero películas solo tres. Por lo que estoy viendo. No me suena. Es, se llama... Reggae, Reggae, Page. Reggae, que lo tengo. Mortal Engines, Jeans Roots, y Survivor. Survivor, quizás sea la que me suena. Puede ser. Es la única que medio me suena, pero tampoco... Puede ser, puede ser. Pero bueno... Tiene mucha presencia y... A mí también me gustó. Me molo. Sí, a mí también. Y yo dije, no se muera este. Dije, mira, bueno, que luego me alegré porque el compañero que tenía al lado... Mira, yo el compañero que tenía al lado dije, ¿a qué se ha muerto al caer? Dije, oh, no se ha muerto, milagro, milagro. La ha salvado. Esa escena, fuera con eso, pero se lo comenté también al chaval este que fue conmigo a verla, me recordó al 200%, ole, o como dije antes, como en los últimos 30 minutos, a Star Wars, la escena de la última película, cuando van a destruir los AT-AT estos nuevos, con los Lizzie Zaladurs en la última. Sí. Fue como, así en banda, todos juntos van cayendo poco a poco. Una se suicida, que eso pasa en otra de las de Star Wars. también. No, no se llega a suicidar. No, pero no la 8, digo que en otra de Star Wars también la hacen, también la hacen, en plan, estoy herida, bueno, me voy, ya, y adiós. Ah, creo que sí, creo que sí. ¿Dónde dices, creo? Sí, sí. Es como, Star Wars. Bebe mucho, o sea, no le quiero culpar mucho a la película, porque está basado en una película, en un libro, en todo caso tengo que culpar al libro, de basarse mucho en todo lo demás. Lo que pasa es que la película, si ha querido coger... Se exagera más, es el problema, es más visual. Y el problema es que igual, no sé, igual el libro, son 400 páginas, y no pueden poner todo, y te van a faltar cachos del guión, que seguramente son importantes, pero por la acción la han quitado, seguro. O el problema también puede ser, que es lo que yo pensé al salir del cine, y ayer así, dando la otra vuelta a la película, es que el problema es que, en las... quieras que no, en el cine, se exagera mucho más, en plan, el rayo de la muerte de aquí, tú a lo mejor, si lees el parfo en el que lo describen, por decir, o en las dos páginas que lo describan, por un ejemplo, puede haber esos sutiles detalles, que digas tú, vale, no es un rayo de la muerte, rollo pues yo que sé, no sé, no tardan tres horas en recargar, si por eso pueden lanzar una bomba dentro, o cosas así. Sí, sí, no sé. Ahí ves un bicho que sale, dispara un rayo, y hay destrucción, dices tú, un rayo de la muerte, ya está. No, sí, claramente. Así que además, cuando lanza el rayo, y está absorbiendo la energía, de repente le oigo al de atrás, ahora hace boom, ahora hace boom, y yo me empecé a escojonar, boom. Tío, a mí, mira, hay dos cosas que me gustaron, de este rayo de la muerte, es, primero, no es una puta arma de destrucción, que te tarda tres horas en recargar, que es como, tío, no te crees un arma de destrucción, que tarda tres horas en cargarse, o ven con ella cargada, cargada, no sé, eso me gustó. Que luego también me pongo a pensar, y dije, ¿cómo es que el viejo que controlaba Londres, no se ha enterado de todo lo que se estaba haciendo ahí arriba? ¿No se supone que era el mandamás de todo? ¿Qué es que estaba de vacaciones? Porque anda que para hacer todo lo que se ha hacido, no ha tenido que haber mecanismo, y obra barata, eh. A ver, pero tú piensas una cosa, el tío, el malo, le dijo que estaba buscando una fuente de alimentación nueva. No, a ver, sí, pero aún así, tú te ponte a pensar que hoy en día, también, yo que sé, en la NASA, si un científico está diciendo, estoy probando algo nuevo, siempre hay alguien para, o el mismo mandamás, va a ver cómo va el proceso. No me creo, no me creo que en todos los años, no me creo que en todos los años, no haya ido ni una sola vez, a ver lo que ha pasado ahí dentro. Porque claro, es que cuando entra, y lo ve todo, dice, esto se está liando mal, ahora sí, ahora sí que, no sé, dije, ¿qué has estado haciendo? Tú ahí ves una, una bola de energía, por decirlo, una bola de esas, un estilo de átomos y cosas así, que están generando energía. Claro, tú no sabes si esa energía, luego va a ser disparada en un rayo de la muerte, o va a dar energía a Londres, eso no lo sabes. Pero claro, es que con lo antiguo que era, o sea, me refiero espiritualmente, como con lo antiguo que era el viejo ese, y con lo dictador que parecía ser, no me encaja que no lo supiera ya, o que no tuviera al menos una mínima idea, que fuera ahí en plan, ahora voy a detenerle. Ah, que estás haciendo algo, muerto. No sé, me pareció tan, ¿para qué está este personaje? Tampoco aporta nada, quítale. Hombre, pero ese no tiene tanta relevancia, o sea, no te lo muestran tanto, te lo muestran ahí un poco al principio, que te dicen, pues es el malo, o sea, el malo, el malo más, pero eso es. Pero claro, es que seguro que él, en el libro, tendrá cierta importancia, y tendrá algo que ver en alguna cosa, pero claro, es que aquí te aparece y dices, es que lo único que estás para reírme con, yo soy tu meteorito, perdón, es que no me aguanto con esa frase, yo soy tu meteorito, es que es lo único que yo creo que aporta, un poco de risa, porque, hombre, aunque veas como el malo, pues, no sé, el rollo en plan, el, el cíbor, por decirlo de alguna forma, como el malo, pues tiene, rollo en la escena, que está en la casa el malo, está hablando con el otro por, vamos a decirlo de alguna forma, por teléfono, que están ahí así, con ese rifirrafe de, pues, te voy a cancelar los proyectos, pues tal, y para darle un poco de más historia al malo, sí, pero luego también, por ejemplo, yo dije, dije, bueno, vale, ahora va a haber al robot, al robot, cuando dicen, hay un robot, hay un tío, que supuestamente es un Lázaro, que creo que los llamaban así, en una cárcel, gritando, Grendel, o como se llama, creo que, Grendel tío, ese es de, no, espera, Gester, Gester, perdón, Gester, y yo diciendo, vale, a ver, ¿cómo se ha enterado así de sopetón? Primero de todo, ¿cómo se ha enterado así de sopetón? ¿por qué no podía haber habido una pequeña escena, donde se captura al robot? Hubiera estado un poco, porque dicen, es que hemos perdido muchos tíos, y luego ves al robot pelear, y dices, pues esos tíos que han tenido que capturarle, y han muerto, han tenido que ser malos, porque, joder, o sea, no es que hay, hay cosas, relativamente, porque, tú si mandas a soldados genéricos, por decirlo de alguna forma, van a morir, si mandas a los tíos que tienen algo de protagonismo, que son líderes de bandas, se supone que eso, oye, algo de experiencia en combate, o cosas así, tienen. Bueno, te comprendo, el poder de ser protagonista, ¿ven? Exactamente. Pero es que no sé, el poder de las rastas, el poder de las rastas también, pero luego, y de las granadas, las granadas, que no sé qué tipo de granada era eso, pero vale, yo lo compré, parecía el de Big Hero 6, en chiquitín, ¿sabes? La bola esa blanca, en chiquitín, pegado, y putz, y dije, vale, muy bien, pero bueno, bueno, a verla, ¿qué podemos decir a la película? Está, está bien, yo no entiendo las críticas, no está bien construida para mí, pero, no sé, yo iría a verla, porque tiene buenos efectos especiales, y te emociona al verla un poco. Nos ha quedado una escena, que es Super Mind Blind, que es lo que te dije, que esas escenas están ahí, para el buen desarrollo de la película, a ver, a ver, que es, bueno, vamos a comentar esto que te voy a decir ahora, y la muerte del robot, y ya lo dejamos si quieres. Ah, bueno, y vamos a comentar también la muerte del malo, también, que no lo hemos dicho, también, es verdad, hay que comentarla. Y la escena final de los dos. Vale, entonces ya son cinco o seis cosas más, o sea, una hora y media todavía. La escena que te voy a decir yo, vas a estar totalmente de acuerdo conmigo, es, cuando están en la muralla, de adentro, que por cierto, la muralla me encantó, me recordó mucho a Fullmetal Alchemist, la original, o sea, la original, la que salió después, al fuerte este, en el que está la hermana del musculitos. Sí, yo vi eso y dije, Juego de Tronos. También. ¿Dónde estás? ¿Dónde están los cuervos? ¿Y los hombres de hielo, que son Londres? Qué bueno. Es la escena, ya dentro de la muralla, cuando está la protagonista, por ahí, que ve el ojo, y dice tú, hostia, este ojo me recuerda al que me dio mi madre. Mira el colgante, hostia, que tiene la llave dentro. No se me ha ocurrido haberlo abierto hace años. Exactamente, es como, por ver un puto ojo, tío. Yo qué sé. Sí, no, es verdad, es verdad, vi esa escena y yo dije, mira que esas cosas son fáciles de abrir. O sea, no me creo que no se haya abierto con un golpecito de nada. Con todo lo que has pasado, no me lo creo. Y aparte, esa escena, que a lo mejor te duro tres, cuatro minutos, lo que decíamos antes, esos cuatro minutos, los resumes en uno, o en treinta segundos, diciendo, cuando están diciendo, no sé dónde estará la llave. Hostia, espera, que mi madre me dijo que si pasaba algo, usara esto. Eh, es verdad, que además se lo dijo, creo que se lo dijo, protégelo y úsalo cuando tal, creo que se lo dijo. Exactamente, dije yo, eso lo resumes en treinta segundos, de, hostia, espera, mira, a ver si hay algo aquí. Le das un par de golpes, aunque sea, o mira, se ha abierto, y le das un poco, de esos tres minutos que sacas, pues, un poco más de sentimiento al robot, un poco más de importancia a la hija, o a los líderes rebeldes, o a ver la ciudad, o sea, la muralla por dentro. Claro, porque es que además, luego también piensas, y joder, el robot también, le cuidó el colgante también, o sea, todo hay que decir lo que... Y lo llevo hasta el final, que manda cojones, que yo sinceramente pensé, dije yo, vale, ahora han matado al robot, la tía recordará, hostia, espera, bueno, o sea, mataran al robot, mira, mira, que a Londres está haciendo esto, y oye, mira, a mí me pasa que mi madre me dijo, que si en algún momento tal, fuera, fuera, usará este, medio seco el gante, a lo mejor tiene algo de importancia, y tendrían que ir a la casa del robot, por decirlo de alguna forma, y darían un poco de trama así, entre los personajes, de, oye, pues mira, ¿te acuerdas cuando estábamos en la ciudad por lo dante, que no importaron en toda la película? Sí, que recuerdo, sí, sí, verdad, y también te iba a comentar una cosita, no sé, estoy igual de esa parte, estoy igual no, quiero ver cuál es tu teoría, cuando el robot se muere, no sé si sabes que hay un, hay un momento, en donde se ve, la mano de un niño, y la mano de un mayor, cogiéndose, yo creo que es su hijo y él, sí, 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 eso está claro, ahora la pregunta del millón, en esa escena se ve como el niño, es quien agarra la mano del mayor, y yo dije, ¿qué me está dando a entender? ¿que el robot era el niño, o que era el adulto? Porque tal, y como me lo está representando, que es el niño quien agarra la mano para irse, es el niño el que estaba ahí dentro, porque luego también dirías, es que coincide, porque el comportamiento que tienes, como de niño también, no es como de mayor. Estás montándote otra película aparte. Pero luego igual lees el libro y es así, o sea, a ver, yo es tu teoría, es tu teoría, es porque no está confirmado, no va a tener mucha relevancia, no, pero bueno, es una teoría, simplemente te la comento, ¿qué opinas tú? O sea, no es en plan, esto es revelante, no te lo paré a pensar. No te lo paré a pensar. O sea, ¿viste estas fotos? Dije, vale, es uno de ellos, ha tomado por saco. No, no, yo pensé que sería el padre, que el chaval era el hijo, algo que me dio a entender. Es que no sé, yo cuando vi que en esa escena, la mano del niño es la que cogía a la mayor, y se marchaba, y luego también, era como muy niño el robot, dije, que me está dando a entender que es el niño, pero claro, tampoco entiendo cómo va la historia, la historia de esos Lázaros. Entonces, igual, eso seguramente se vea mejor en el libro. Eso, eso, pero bueno, simplemente era una chorrada. En cierto modo, ya hemos comentado la muerte, más o menos. Sí, sí. De hecho, me parece un poco rápida, es lo único que quiero añadir a lo de la muerte. A mí es muy bonita, pero sí que es rápida. O sea, bonita porque, es muy, meh, es muy like, muy like. muere así, de repente, vale, estaba jodido, eso es cierto, pero, no sé. Vale, pues nos queda el final. Sí, el malo y la muerte del malo. Bueno, ¿qué te pareció a ti la muerte del malo? Voy a decir, gente, para que sepáis quién digo, el malo es, Tadeos Valentine, lo protagoniza, Hugo Weahing, ¿vale? El que hace de... de Agente Smith y de Elbron. Eso es, vale, lo digo porque digáis, es que decís malo, malo, pero no sabéis, no sabéis ni puta idea de quién es. El malo, malo. Malo, malo. Vale, ¿desde dónde comentamos lo de, desde qué punto consideramos la muerte? ¿Desde que paran la, el mecanismo? Igual desde que le derriba el otro, ¿no? Porque es ahí cuando empieza a caer. No, bueno, de hecho voy a comentar, bueno, ya lo comentamos, es verdad lo de, yo, no te lo voy a decir, pero sin tu padre. Pues desde ahí, me pareció que primero me moló, como el prota, por decirlo de alguna forma, le derribas y ahora mueres, ¡pah! Sí. Me pareció una, tal, pero yo estaba pensando, hasta que no se vea el cadáver, yo confirmo, yo no voy a desconfirmar que este va a volver a aparecer, ¿no? Tal, cuando derriban la nave, que ves ahí, ¡plah! Hasta que no se vea el cadáver, no, me voy a desconfirmar. Que luego de repente, luego de repente, casualidad. Hasta que no lo veas, pachurrado o no tal, y justo, ¡pum! Dije yo, vale, ahora me creo que esté muerto. Que yo dije, ¡qué casualidad! Que se ha parado justo cuando ha pillado la puntita, la puntita, la puntita ha pillado. Ay, oye, está bien mostrado, porque te muestran que no podía salir porque estaba apretado, o sea, estaba encarcelado, encarcelado tampoco. Sí, que estaba, estaba aprisionado, tenía, sí. Que no tenía escapatoria, y dijeron, vale, te lo muestran así, para que veas que sí o sí va a morir. Eso me pareció muy, muy bueno. Pero claro, ahora yo te voy a decir una preguntita, y esto está enlazado con el final, también, es, si, supongo, porque esto también se está hablando bastante por internet, es en plan, si supongamos que hay una segunda parte, que yo lo dudo. De hecho, creo que hay segunda parte en el sentido de que son varios libros, si no me equivoco. Sí, son varios libros, la cuestión es que si va a haberlo. Yo, por mi parte, por como estoy viendo la cosa, lo dudo. Yo creo que va a haber. A ver, voy a decirte cuánto. Y va a ser para el 2021. Yo te voy a decir cuánto ha recaudado la película, ¿vale? Porque esto es lo que siempre te digo, la regla de los 400. Si una película ha recaudado más de 400 de lo que ha costado, película, secuela confirmada. Pero claro, tiene que pasar eso. Es que con todas las películas pasa. ¿Cuánto lleva? Costó 100 millones y pico en el último. Pues vaya, ostión, todavía. Bueno, a ver, también estamos en el 17, pero no, en el 18, no sé. Lleva solo 42 millones. No ha hecho un fin de semana bueno, ¿eh? No ha hecho, o sea, dale esta cartera y te digo yo que recuperan. Sí, pero lo comparas con otras películas y para que sea un fin de bueno, ha tenido que llegar mínimo ese fin de, sin contar días. 60. Sí, y es que esta, hasta ahora ha llegado a 42. A ver, luego igual veo dos meses y ya ha recaudado. El problema es, tú te cuento una cosa que puede pasar con lo que comentábamos de Avatar, la escena y tal, que a lo mejor no lo sabemos, pero ya a lo mejor tienen algo rodado de la segunda, o cosas así, porque es cierto que muchas veces se pían, aprovechan ya y hacen escenas y cosas así. No lo que es la postproducción de, pues meterle efectos, meterle ya los backgrounds de CGI y cosas así. Sí. Eso es cierto, pero rodar esas escenas es posible que sí, y a lo mejor si tienen, si cubren costes y pueden reducir luego un poco en la postproducción de la segunda. Sí, pero es que luego también, aquí es donde viene la teoría, por eso te estaba diciendo esto, porque aquí es donde viene la teoría, de que hay gente que dice, si la película es buena y hay secuela y el malo en el libro sigue vivo, el actor dirá, quiero seguir. Si la película es mala y el actor dice, aquí os quedáis, tirán que ha muerto. Y claro, ya no pueden seguir el libro. Tendrán que hacer otra historia o tendrán que inventársela. Entonces, es la cuestión, si la película es buena, seguirá. Si el libro dice que siga, o sea, tú ojo que diciendo esto, si el libro dice que el malo todavía está vivo. Porque claro, la gente dice, es que la puntita, la puntita, justo a Paraguay, te pueden decir que se ha quedado un poco más apretado de lo normal y al darse la vuelta el carruaje, está vivo todavía. Es un decir. Pero claro, es que es esto, es que los actores, que no están como Marvel o DC o películas de este estilo, esos fijos durante varios meses, pueden decir que no quiero seguir y me voy. Y te tendrás que comer el marrón. Es como por ejemplo Will Smith, ¿tú te has visto las de Dependish Day? Sí. ¿Sabes que en la dos, pero sí? Bueno, solo hay dos, pero bueno. ¿Hay tres, no? No, solo hay dos, solo hay dos. Es la de Independence Day, la que sale Will Smith, y en la dos, Will Smith pidió mucho dinero y dijeron, no. Y en la película dijeron, está muerto, se murió, haciendo una prueba de vuelo, se murió, y tu hijo, y el hijo es el protagonista. Fácil y sencillo. Ah, es verdad, y solo había dos, la de Independence Day y la primera, que es el del 96, y la de ahora del 2018, por ahí creo que es. Creo que el 17, pero sí, por ahí vamos, creo que es el de 17, pero por ahí sí, más o menos. Y claro, es que estas cosas, pues eso, pueden infligir. A ver, yo vuelvo a decir, la película no es mala, creo que tiene un guión que se podría haber mejorado, pero si no recauda lo que suelo decir yo, los 400, yo es que no veo que esto tenga una secuela, es que, está muy difícil, no sé tú qué pensarás, pero está un poco difícil. No sé, a mí me gustaría, porque primero, la película me encantó, dentro de lo que, obviando esas escenas que hemos comentado, que son un poco, sí, la temática me gusta, la temática sí un poco, que no es steampunk, porque es su propio estilo, dentro de lo que cabe, pero sí que bebe un poco la estética de las ciudades, así móviles, y que tienen cosas steampunk y tal, y eso me gustó, el hecho de ver ciudades, así, ver un mundo posapocalíptico, ese de la monotonía que tenemos actualmente, de lo que te comentaba, de ya tantos superhéroes, tantos superhéroes, que es que es, es cierto que es lo que comentamos, que solo son tres películas al año, cosas así, pero son las que más relevancia se le dan, son como, Avengers Infinity War, a ver, decimos, decimos tres películas por Marvel, que luego hay que contar Sony, y Warner, que el año que viene, Marvel solo va a sacar, su último año de tres, y empezará solo con dos, pero bueno, vale, por eso son cuatro o cinco películas, que salgan al año, pero son las que son como, ahora, Aquaman, Aquaman, te entiendo, no, pero yo te entiendo, pero es que, cuando me dicen eso, yo siempre digo una cosa, en la época de lo, en la época de lo este, pasó igual, y pasó, y pasó mucho, y pasó muchos, y son muchos años, en que lo este, tuvo muchos años, con los superhéroes, pasará igual, hasta que el día que Marvel, y DC, o yo que sé, Marvel, que es la que más se apunta, Disney, bueno, y es que digo Marvel, porque, puedo decir Disney, lo que pasa que Disney, confía tanto en Marvel Studios, que Marvel es quien lleva todo el cotarro, Disney solo es el que aporta el dinero, entonces, a no ser que Marvel, la cague a tal extremo, en una de sus películas, que se empieza a olvidar la gente, que es un poco difícil, porque Marvel ya ha construido algo muy grande, no es como DC, porque si digamos que DC, es el que lidera, y Marvel no, pues, DC que la va cagando, y va subiendo, y la va cagando constantemente, pues la gente se va a aburrir, pero es Marvel, quien ha hecho un universo gigantesco, y muy bueno, que por ejemplo, Godzilla, lo intenta hacer, y Godzilla es el único universo, que no es de superhéroes, que lo está consiguiendo, por ejemplo, es que la gente, algún día se cansará, tarde o temprano, o saldrá una película muy mala, y la gente se cansará, como Spawn, por ejemplo, que pinta que va a ser mala, ¿Spawn cuál era? El superhéroe de imagen cómics, Spawn, Alejandro, pero, sí, con una imagen, ya verás que debes a saber quién es, sí, que lo mismo, ah, vale, sí, Spawn, Spawn, sí, que de hecho, jugaste tú un videojuego de este, sí, eso es el directo interminable, pues Spawn va a ser, tiene su director, es su creador, pero parece ser que ha sido, la mierda, tal mierda, la que ha filmado, que ninguna distribuidora de cine, quiere sacarla, entonces, la intenta vender, pero claro, dices, ¿cómo voy a vender yo, a una cadena de televisión, una película que vale 10 millones? Porque la película ha costado 10 millones, y los actores no han cobrado, hasta que la película no cobre, o sea, eso es una cagada, entonces, yo digo, a no ser que una grande, haga una cagada así, o dos de seguido, la gente no se va a cansar, porque cada vez nos ponen algo mejor, y nos ponen algo mejor, y aunque la siguiente no sea tan buena como la anterior, pero sigue teniendo un, un estatus, por eso de vez en cuando, ver este tipo de películas, que son diferentes, está muy bien, exactamente, el problema es que, falta un guión, un guión mejor, y una historia mejor escrita, que no está mal, dentro de lo que cabe, pero se puede mejorar, es el problema, que es lo que tú dices, si tuviera esas escenas, extra, por decirlo de alguna forma, sería mejor, claro, porque, pero el problema es, lo que te comenté, si a una película, necesita las escenas extra, es que no es del todo bueno, si, pero, no digamos que son escenas extra, porque es que al final, esas escenas, escenas cortadas, eso, las escenas cortadas, son de la película, que es que, acaban siempre cortándose, o sea, por ejemplo, los del señor de los anillos, no sé qué hacen, que siempre las cortan, y, yo sabía que las iba a haber, a cortes aquí, porque, si no se nota, se tiene que notar, porque es que si no, a lo mejor es lo que decíamos, la hija tiene más relevancia, cosas así, eso es, no sé, mira, yo por ejemplo, una de las películas, que me ha gustado este año, ha sido la de Rampague, la de La Roca, la de la, pero no ha dicho Venom, no, no, a ver, yo no estoy, no estoy hablando, no estoy hablando por superhéroes, quería, quería, quería quitar, quería quitar eso aparte, a ver, Venom va a ser mi película del año, para mí, para mí, para mí, pero es para mí, yo, yo tengo curiosidad, ¿cuál es tu película del año, para ti, y no puedes contar superhéroes? Vale, déjame un momento que las mire cuáles hay, claro, para mí, sin contar superhéroes, es Rampague, porque la esperé con mucha emoción, tengo un buen recuerdo de ese videojuego, y me lo pasé pipa con esa película, que aún estoy esperando a ver si la veo en Blu-ray por ahí, porque me la quiero pillar, y verlo otra vez. Vale, la tengo sin duda, a ver, Ready Player One, Ah, bueno, claro, también, eso es muy buena, que por cierto, hablando de Ready Player One, esa película, el escritor dijo, que no es que esté calcado a su libro, pero que es una de las mejores adaptaciones, que se ha podido hacer de un libro, y Ready Player One, es la única que lo ha llegado a hacer. De hecho, o sea, bueno, sería Ready Player One, porque, de hecho, es la primera que he visto, que, me encantó, o sea, bueno, esto lo, de hecho, lo escribí todo, porque me encantó, escribí yo un polo bioautocrítica, porque bueno, me la escribí a mí mismo por WhatsApp, o sea, solo por, quiero comentarlo con alguien, como si se lo había pasado a cero, cuando la vio ya por internet y tal, y es que, me pareció una película, que refleja también, lo que es, a día de hoy, la, la vida que hay con los videojuegos, cómo puedes conocer a alguien, yo que sé, cómo te conozco, y a ti, que no te conozco físicamente, si, eso es, aunque bueno, nosotros nos hemos conocido por un videojuego, pero vale, lo, lo apunto, como que sí, si, bueno, pero, vale, nos conocimos a través de Roll, aunque solo yo, hemos roleado dos semanas, pero bueno, nada, ahí te espero todavía, dale tiempo, dale tiempo, pero es eso, cómo la gente se conoce ahora tanto a través de internet y tal, esa relación como, intra, o sea, de internet que hay y tal, cómo no es necesario conocer a alguien aquí a 200 metros, por decirlo de alguna forma, para decir, oye, eres mi amigo, como tienen la chavala, bueno, el tío que se suponía que era un tío que luego resultó ser una chavala, ese K, hablas de K, ¿no? El mejor amigo. Hablas de K, ¿no? El grandote. Sí. Era una chica final, es que yo, yo, yo lo vi y dije, ¿eso es un tío o es una tía? Porque dije, es que, es un tío. No, te lo juro, te lo juro que, Dios, pues se nota, no me noté, noté más que era un hombre, que lo voy a mirar ahora, mientras me sigues hablando, lo tengo que ver, lo tengo que ver, y mira, es una de las cosas que tenía que verlo y se me olvidó, lo tengo que ver, pero tú sigue, tú sigue. Es eso, es que demuestran que me encantó, porque lo plasma muy bien, como los videojuegos, la intercomunicación y todo esto que hay de la red, se refleja también, no sé, fue una película que literalmente, eran los últimos 30 minutos o así de película, no, yo creo que incluso llegó a los 45 minutos de película, y estaba con unas ganas tremendas, tremendas de gamear, pero estaba en la silla, bueno, en la silla, en la butaca, agarraba la silla en rollo, en plan, quiero saber qué coño pasa, quiero saber qué coño pasa, no, claro, sí, sí, y te entiendo, porque es que el final de la película, es apoteógico, y me encantó, de hecho, como se muestran tantos personajes, como es de la época de los 90 y tal, el coche fantástico, el muñeco este diabólico, los, el, no sé, el gigante de hierro, se muestran tantas referencias a la época de los 90, y épocas actuales, que se ve Tracer, las nuevas tortugas ninja, también, aparece un Gundam por ahí, encantado, Chucky, lo de Chucky fue súper gracioso, Chucky, eso, el muñeco diabólico, sí, no, es, es, es mucha, mucha referencia, me encantó, fue, fue la película, de las referencias, pero fue la película, de las referencias, perfecta, sí, no, no, sí, sí, y para el mundo de los videojuegos, es una película perfecta, totalmente, o sea, pero perfecta, sobre todo, porque hay escenas, como por ejemplo, el chico que sabe diferenciar, que es un hater, a quien no lo es, aunque le hiciera las respuestas correctas, o sea, hoy en día, eso se hace también, prácticamente, se sabe quién es la persona que sabe de videojuegos, y quién es, aunque el que no sepa, el que intenta, esforzarse para saber, porque yo, yo sé algo, me defiendo muy bien, pero, igual no sé, o sea, no te sé decir, quién es el director de aquí, o quién creó este juego, pero bueno, pero sé cosas, que igual otro no se lo pilla, y si no, esa película es una buena referencia para esta, porque también viene de un libro, para decirlo, esa también, y no sé, pues esa para mí, es la película del año, sin duda, y si bueno, si tengo que obviar esa, porque, bueno, esa es más top, pero bueno, como no es, como no es de superhéroes, se puede contar, pero si quieres decir otra, iba a decir, aunque haya malas críticas también, así por poner una que ya tiene un poco de mala crítica, es la de Hansel, bueno, yo todavía no la he visto, olvídame, no sé, no sé si quiero, gente, a bombardear a dislike este vídeo, ahora mismo, aunque igual te dan, aunque igual me dan likes, por llevarte la contraria, o sea, hay, mira, lo admito, hay de hater, por esa película, lo admito, o sea, hay haters, o sea, yo todavía no la he visto, yo, yo es que prácticamente te digo, no quiero verla, porque sé que la voy a ver, no me va a gustar, y voy a decir mierda sobre esa película, para eso prefiero no verla, es que, eso es como decir, no me veo juego de otros, porque, de ahí, puede haber mierda sobre esa película, coño, vela y luego, uzha, ya, pero, es que, no es la primera vez, no es la primera vez, que cuando he visto un trailer, y no me da, nada de buena sensación, voy a verla, y acabo odiando esa película, y no es la primera vez, vela, vale, mira, lo voy a poner de esta forma, ¿te ha gustado esta película? ¿te ha gustado los crímenes de The End of the Wolf? No, es que es justo esta, la imagen ahí delante, ¿te ha gustado Mortal Endings? Eh, sí, por entretener, sí, me ha entretenido, me ha gustado en ese sentido, que me ha entretenido. Vale, ¿quién te dijo que lo farías a ver? Eh, tú. Vale, yo también tenía curiosidad, pero me dijiste que fuera. Fíjate mi palabra, y ve a ver Han Solo, bueno, ve a ver no, ponte en internet. ¡Pirata! Vale, y si no me gusta, si no te gusta, volvemos a hacer una video reacción, criticándola. ¿Y yo qué pongo? ¿Zero tú y el diez? Pues sí que no. Nada, yo un diez no le pongo, pero me gustó mucho, porque solo hay una escena de toda la película que odio. Sí. Y bueno, alerta spoiler a quien no la haya visto y a ti para cuando te la veas. No te ha quedado. Y es el significado de que sea Han Solo. Sí. Y seguramente lo hayas oído, porque sí hizo súper montón de críticas a esto. Y es porque cuando se apunta a la academia militar, le preguntan, vale, nombre, Han, apellido, Solo Han. Dios mío. El recaudo, bueno, el inscriptor le mira, vale, Han Solo. Dios mío. Y es como, ¡Mátame, mátame, mátame, mátame! Toda la comunidad que había del porqué de Solo, de Dorion Plan, porque es un forajido, Te lo has cargado en dos segundos. Un marginado, así con los crímenes, bueno, crímenes con todas las persecuciones que ha tenido y tal. Y es como, ¡Pah! Todo lo que la comunidad se inventó, que podías haberlo puesto perfectamente. Dios mío. My name is Solo. O sea, mi nombre es Han Solo. Mira, mira que yo te digo que a mí Han Solo, que también es una de las cosas por las que no quiero ver la película, es que Han Solo es un personaje que no me gusta. Eso es aparte. Pero es que, aunque no me guste, oír eso me está dando un dolor de corazón enorme. Y luego piensa en una cosa, Han Solo es Han Solo en todos los idiomas, ¿verdad? En teoría creo que sí, al menos yo no lo he escuchado. Sí, En inglés esa escena, sí, no tiene sentido. ¿Por qué le preguntan? What is your name? Han. Ah, claro. Han, what more? Only Han. Ok. Han Solo. A long Han. Ay, Dios mío. Es como, no, Han Solo. No, no, sí, sí, o sea, que igual es, que igual, que igual es una de las razones por las que se ha llevado tantas patadas. Exactamente. No lo sé, que esa puede igual ser la razón más mayor. Ya te digo, yo no la he visto, tampoco quise ver muchas críticas. Es una película que no me interesó para nada. En cuanto vi el tráiler, no me interesó. Mira, yo aposté más por la película de Obi-Wan Kenobi, que se tenía en mente, que esta. Porque esta película, nadie la pidió. Dijiste, Obi-Wan Kenobi, y todo el mundo te quería esa. Esta, nadie te la pidió. Nadie. Te la había pedido. Pero no está mal, porque se muestran luego, por ejemplo, lo del recorrido en los parques, que siempre se mencionan en todas las películas y tal. A ver, eso te lo muestran. Que seguramente habrá gente, que habrá, a ver, hay igual seguramente gente que no le ha gustado, pero que hay escenas que le ha llamado la atención. Seguro. A ver, joder, estoy buscando a ver cuánto ha recaudado la película también. ¿La dejan solo? Sí, para curiosidad. Fíjate, mira, es que no sé. No dicen cuánto ha costado. Ya para empezar. ¿Pero cuánto ha recaudado? ¿Cuánto ha recaudado? Sí, pero cuánto ha costado, cuando no lo dicen, es una mala señal. Yo sé que tuvo pérdidas. No, 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 sí, sí, tú tuvo pérdidas, lo sé yo también, pero quiero saber cuánto ha recaudado. 392 millones. Casi, casi 394. Eso para una película de Star Wars, es una mierda, para una película de Star Wars. Para una de Star Wars. ¿392 millones? Sí, casi 393. Eso para una película de Star Wars, es malo, es mala señal. Es malo, es cierto, pero tú piensas una cosa. Por ejemplo, comentando lo que decíamos de Mortal Engines, es cierto que tuvo pérdidas, pero si a lo mejor eso les costó 400.000, pues tampoco es tanto. Espera, te puedo decir, te puedo decir que Mortal Engines, se acabó con unas ganancias de 97, o sea, con unas ganancias, con un esto de 97.000, 80.000, no es tanta pérdida. No, no, tienen, tienen. Bueno, a ver. porque no, la película costó 100 millones. Eso es 100 millones. Es 100 millones. Claro, por eso te quiero decir, no de ganancias, de recaudación, quería decir, tiene 800 millones, o sea, 800 millones, 80 millones o 90, pues es cierto que tienen 20, 10 millones de pérdidas, pero no es tanta pérdida. No, pero es que... A lo mejor si entonces ya vas otra vez, con un poco menos de presupuesto y tal. Pero es que el problema de todo, viene a raíz de lo que le dijo Disney a Lucasfilm. Ya. Le dijo, prácticamente, no sé si lo dijo con esto, pero bueno, voy a decirlo de manera que me entendáis. Le dijo, vuelve a hacer esta mierda, y te cierro el estudio. Sí, sí. No, fue así tal cual. No sé si le dijo exactamente eso. No, a ver. Y se cerró la de... ¿Cómo se llamaba el cazarrecompechas este? El Boba Fett. Boba Fett. Que eso también lo quería la gente a muerte. Lo cual me parece curioso, porque Boba Fett sale 10 minutos en pantalla. Sí, pero no sé, ha tenido mucho... Me imagino que igual es por cómics. Entonces tendrá su liga de fans detrás. Bueno, a ver, Star Wars tiene una gran liga de fans y eso, pero claro, es que, no sé, lo pedía la gente. Es que Han Solo. Mira, yo le dije a mi amigo que le encanta Star Wars, no se ha ido a verla, y es un gran fan de Star Wars, no se quiere ver esa película, ni se la quiere comprar, ni verla, porque no quiere. O sea, ha dicho por sus cosas. Lo atas a un asiento, le pones desparadrapos en los ojos para que lo estén abiertos, y se la pones, así de tortura. Mira, yo te aseguro, es que mi amigo es un gran fan de Star Wars, y hasta la película que menos le ha gustado, se la ha comprado. Tiene muchas, tiene todas las películas de Star Wars, y tiene algún cómic de Star Wars, pero esa, no quiere verla, porque sabe que la va a odiar a muerte, y prefiere no verla a odiar a Star Wars. O sea, me gustó, tío, ese 10% que le gustó. Que puede ser, oye, a mi padre le gustó, y fíjate que me decía mi amigo, pero cómo le ha podido gustar esa mierda de película, y aún no la he visto, pero sé que es una mierda de película, a tu padre que tiene buen gusto, me decía. Pero es que es eso, no puedes coger una película si no la has visto. Ya, a ver. A ti te puede gustar, porque coño, puede tener una escena, en la que se muestre lo de los 10, la escena en la que se muestra todo lo de los 10 parsecs, creo que era 10 parsecs, no me estoy asegurado, en la que sea como, ¡guau!, escena épica, me encanta la película. Pero luego, por ejemplo, es que también escuché cosas como que decían que, este, Chewaka comía humanos, y yo decía, pero ¿dónde se han sacado eso? ¿Dónde se han sacado eso? Y yo decía, se están cargando, y es que con esas pequeñas ideas, también me has dicho lo de Han Solo, dices que, es que pinta, pinta que voy a sufrir viendo algunas escenas, y te sigo diciendo, no me gusta, el personaje Han Solo no me gusta, con lo cual me tira más para atrás, pero claro, si encima, aunque no me guste, me va a doler todavía más, pues mira, quiero hacer algo a mi corazón, a un favor a mí mismo, no verla, para no sufrir, a menos no perder, no sé, lo que dure de película, es un decir, porque es que, no sé, ¿qué te ha gustado? A mí perfecto, o sea, la gente que le gustó Han Solo, me parece perfecto, lo que pasa es que igual me puede extrañar, te puede decir, joder, Gino, ¿te ha gustado? Me ha extrañado, pero, eh, bueno, pues, ya llevamos una hora y pico, una hora y veinte, prácticamente, hemos hablado un poquito más de lo normal, nota final, nota final, la nota final, creo que ya me la dijiste, espero que, yo, sí, claro, a ver, lo bueno es que me entretuvo, así que la probó, lo tiene, y, no sé, a ver, estaba claro que yo la iba a probar, pero, no sé, la dejo con un siete, prácticamente, es que no sé, no, 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 lo saqué yo prácticamente, es que, no quiero dar la menos, que podría dar la menos, pero, cada vez que recuerdo algunas escenas, me quedo a gusto, entonces, pues un siete, pero claro, es que el guión, quitas personajes, que no aportan nada, y te pones a hablarlo con otra persona, y ves fallos más grandes, no le puedo dar más, no, comprendo, comprendo, yo es lo mismo, siete y medio, pero, porque en sí la temática, y todo esto me encanta, y es como, artísticamente es muy bueno, hay cosas de ahí, es que, lo tiene, y luego, es cierto lo que tú decías, hay personajes sobrantes, pero, no me parece tan, como para matarla, claro, claro, se queda con un siete y medio, que no me parece, por eso, por eso, te dije, que me extrañó mogollón, que le está, no esté recordando como Venom, pero que le haya pasado la crítica, como a Venom, yo, yo creo que está siendo la crítica, demasiado cruel, mucho, de hecho, hay una cosa buena, hay gente que muchas veces, va a ver películas, solo por la mala crítica que tienen, también, así que en cierto modo, le están haciendo un favor, sí, pero es que luego, por ejemplo, con Venom, la gente que sale, sale contenta, y la, y el 10% que no sale contenta, ya ha pagado, entonces tenemos a gente, que es el 10% que ha pagado, pero que la odia, contra el 90% que la ha pagado, y se ha quedado muy a gusto, y por eso me extraña, que a esta no le esté pasando eso, pero al revés, o sea, no sé, yo sigo, yo sigo poniéndome, Venom es un 8, a modo, a modo de, de persona normal y corriente, me sorprende que, me sorprende que Venom haya funcionado más, que Mortal Engine, a ti seguramente, que también te habrá sorprendido, que haya funcionado más, ¿no? No, de hecho menos, ¿no? ¿Te sorprende que Venom haya sido mejor, que Mortal Engine? O sea, no me sorprende para nada. Mira, yo pensaba, yo pensaba que ibas a decir que, que esperabas que Mortal Engine fuera, me esperaba que sí, que fuera mejor, pero no me sorprende que Venom fuera mejor. Bueno, tú acertaste en qué, en qué año iba a salir. Una cosa muy simple. Sí. La película. Esta, ¿no? La mucho que me duele a decir estas palabras, no es mala. La de Venom, Sí, me lo estoy imaginando, cuando has dicho eso, me lo he imaginado. No es mala. El personaje de D. Brock, o sea, el actor y todo esto, lo clava. Sí. El personaje de Venom, está súper logrado. Después de todo, lo hizo él también. Exactamente. Por eso, el doble hablar con sí mismo y tal, está muy bien logrado. Y todas las escenas que tienen de hablar consigo mismo, pam, 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 le da ese punto, ¡pam! De gancho de derecha. Tú que fuiste boxeador. Uno, una hostia. Exactamente. Le da una buena hostia a la crítica y hace que las ventas se dispararan y no me he perdido. O sea, no es un 6. Se está muriendo. ¡Gino! No, no me lo creo. Espera, estoy viendo un meteorito caer por aquí. Yo soy un meteorito. No, bueno, a ver. Gino acaba diciendo, o sea, esto del 6, casi casi lo hacemos ya más por la coña. que igual es un 6 para Gino, no lo sé, pero esto es más por una coña. No sé qué pensarás, pero bueno, a ver. A ver, me parece muy buena. Venom me ha parecido buena película, ya fuera coñas. Y, o sea, se ha desvelado el misterio, no es un 6. Aunque, aunque, yo admito que seguramente que esperabas más de la película. Hay mucha gente. yo no sé. Esperaba un poco más y literalmente, o sea, le doy un 7,5, casi 8, o sea, un 7,78. Venga. Ha subido, ¿os acordáis que dije que iba a subir? Ha subido. Y dentro de nada le va a poner un 10. No, no, no por una cosa. Y fue lo que dije en la crítica. No, me gustó para nada la escena final de la batalla. Me pareció muy mal hecha. Sí, bueno, a ver, te comprendo. A ver, los que critican bien la película de Venom siempre ponen que la mejor pelea es contra los SWAT y la peor, la del final. Porque, bueno, tampoco hay muchas peleas donde escoger. Pero bueno, pero te comprendo. Y nada, gente, entonces, yo un 7 y tú un 7. 7 con? 7, 75, 7 y medio. 7 y medio. Vamos a dejar, no vamos a poner entre medios, vamos a dejar 7 y medio para que estés más abiertos. No vamos a poner 7 y medio. Bueno, si no, vamos a poner 7 con 3, 7 con 7, 7 y medio o 8. 7 y medio le da, yo un 7. Mala no es, los efectos y la música, pues bueno, es para verla en el cine. Pero si no la ves en el cine, no te pierdes. Es una cosa. Pero si no la ven, no se pierde en gran cosa. No, coño, y saberlo, si hay segunda parte. Hombre, pues... Si me tendréis a mí, volvemos aquí a tocar los cojones a Yu. Podría, aunque si te soy sincero, no me da muchas ganas de que hubiera una segunda parte. A mí no me da muchas ganas. No me da muchas ganas de que hayas superado los 400 millones, entonces te diré que te creeré, pero por ahora, hasta que no lo supere. No me da muchas ganas. Me cuesta, me cuesta verlo, me cuesta verlo. Que por cierto... Pregunta, ¿cuánto habías dicho que tuviera Venom el primer fin de semana? El primer fin de semana superó, o sea, hostia, no me acuerdo, ¿80 millones? ¿80 millones? La mitad, va por la mitad, así que no va por mal camino. Sí, pero va por la mitad, contando desde el viernes, hasta hoy. No, desde el viernes hasta hoy. Claro. ¿Viernes, sábado, domingo, y lunes? No, no. Y martes. No, y el lunes. Hoy no es lunes. Bueno, ahora ya es martes. Bueno, sí, perdón, el lunes. Pero es que los 80 millones menos los recaudó el domingo. Vale, bueno, cuidado. Prácticamente es la mitad, no me jodas, que me voy a poner a hacer ahora cálculos. Pero bueno, es un decir, o sea, vale, pues una tercera parte. A ver, la cuestión es, ya miraré yo en un mes lo que hace, porque prácticamente hay que ver estas cosas en un mes, no en el primer fin. En el primer fin se ve lo que recauda en Europa, o sea, en Europa allí donde sale la película y es lo más importante. Luego es verlo en todo el mundo a la semana. Claro, el problema es que igual como Venom que tardó en salir en China y en China fue lo que hizo que Venom recaudara más que Wonder Woman. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te acuerdas que me decías que Wonder Woman? ¿Eh? Wonder Woman es una mierda, ¿eh? Yo de hecho no he visto Wonder Woman. Bueno, pues puedes ver. De hecho, no sé, me chocó demasiado cuando abriste, bueno, corta ya el vídeo, anda, que si no esto no va a nada. Ahora lo comentamos pero para que no alarga el vídeo. Pues nada, gente, sí, que hemos pasado muchas cosas pero han sido ejemplos, ¿vale? Para que os entendáis y así, pues mira, me dais un like y llega a... Dislike cuando habéis visto Hansel. Dadme like por no darle puñetero caso a este. Y nada, gente, me despido y... Y no, despídete si quieres, la gente. Es un 10 y menos es un 6. He cortado el vídeo, ¿eh? No es broma, es broma. Venga. Nada, gente, chao. Chao.